¿Cómo están? Y bienvenidos al segundo video del capítulo 1 de marketing. En esta ocasión vamos a hablar de la historia del marketing y vamos a ver las etapas por las cuales ha tenido que pasar para llegar al día de hoy. Comencemos entonces. Aquella época, la época primitiva, los primeros habitantes del mundo vivían en cuevas y eran autosuficientes, lo cual les llevó a formar aldeas y a crear poblaciones. Y de esta forma nació el trueque, que es la primera forma basada en el intercambio. Entonces nos vamos a poner un ejemplo. El ejemplo va a ser un productor que utiliza materiales de piedra. Este productor tiene que abandonar su grupo familiar, ir a buscar el insumo, perder muchas horas al día para posteriormente volver al grupo familiar y dedicarse a producir. ¿Qué ha pasado entonces? Este productor se ha dado cuenta que ha arriesgado mucho y ha perdido muchas horas para regalar un producto, para dar a los demás pobladores un producto que a él le ha costado esfuerzo. Entonces se pone a pensar y dice, ¿por qué si yo he arriesgado tanto no le puedo poner un valor que me ayude a equilibrar el costo que yo he tenido? Y de esta forma nace el marketing. Pasando a la siguiente etapa, la revolución industrial, que va desde el año 1760 a 1830. Las empresas en Europa y Estados Unidos se desarrollan con una orientación hacia la producción, que quiere decir que se pone todo el énfasis en generar el desarrollo del producto, como lo hemos visto en el video anterior. Entonces, la demanda supera la oferta, es decir, existe una edad de oro en la cual existen pocas empresas, pero existen muchos clientes. Entonces, las empresas no se dan abasto para comercializar todos sus productos. Entonces, los fabricantes venden sus productos en grandes cantidades sin prestar atención a los consumidores, lo cual quiere decir que no se tenían estrategias de diferenciación, no se tenían estrategias de segmentación, no se tenían estrategias de personalización del producto. En los años posteriores aparece la competencia, es decir, aparecen nuevos empresarios en el mercado que dicen, yo te voy a ayudar a abastecer el mercado, pero le voy a poner mi marca. Y de esta forma, la oferta se hace mayor a la demanda, es decir, se abre el mercado, se diversifican los productos y existen pocos consumidores, lo cual es propicio para que las empresas puedan incorporar en su organigrama el departamento de ventas, para no perder a sus clientes con la competencia. Posteriormente, la situación se estabiliza y las ventas bajan. Se llega a un punto de equilibrio entre oferta y demanda. Por primera vez se plantea ejecutar investigaciones sobre la competencia, es decir, se realizan ya estrategias de Mystery Shopper, que es básicamente enviar un topo, un investigador a la competencia para copiar sus procesos más exitosos. Y de esta forma podamos desarrollar estrategias de Benchmarking. Más adelante vamos a definir este término. Y también se utiliza la segmentación en este punto. ¿Qué es la segmentación? Es delimitar un público objetivo basado en individuos que poseen las mismas características y las mismas necesidades insatisfechas. Entonces, de esta forma nace el marketing. Tenemos que tener en cuenta que, si bien el marketing es moderno, su actividad es un proceso muy antiguo, pero su estudio es reciente. Nos vemos en el siguiente video.